Y ahora vamos a hacer la parte del móvil, ¿vale? Vamos a ponerle nombre a la de la placa y nos lo hemos puesto. Prueba 1. B. Placa. Vale. Ahora la del móvil. Nuevo documento. Reblock Apps. Y aquí tenemos siempre las mismas pruebas, ¿vale? Es decir, tenemos que tener botones de conectar, desconectar, introducir un texto y enviar. Esto no es muy complicado, ¿vale? Botón. Conectar. Botón desconectar. Un cuadro de texto. Una entrada de texto. Y un botón de enviar. Bueno, pues le vamos a poner nombre a cada uno. Es importante. Botón conectar. Uy. Conectar. Botón desconectar. No estoy poniendo el nombre. Conectar. El texto. Desconectar. Esto se va a llamar. Texto, respuesta. Y el botón 3 va a ser. Texto, respuesta. No se le pone nada. Se va a hacer botón enviar. Y aquí va a ser enviar. Ahora, algunas costillas que hay que tener en cuenta, pues hay que ponerlo bonito, ¿no? Nos vamos a dejar así, podemos ponerle un fondo, ¿vale? Y sobre todo que se mantenga la misma estructura. Debería ser una sola aplicación. Así que cuando terminemos, vamos a poner la pantalla 2, la pantalla 1, va a ser la primera prueba, ¿vale? Entonces tenemos por aquí imágenes. Que podemos poner perfectamente. Por ejemplo, esta. Esta. Vamos a intentar añadir recursos. Venga, a ver cómo queda la imagen ahí, ¿vale? Logo 3. Añadir. Bueno. Puedo rastrearlo aquí. No, tengo que poner una imagen, ¿vale? Imagen. Y ahora aquí le digo imagen, y lo hago 3. Y que no me cabe. Voy a ponerla más chiquitita. Ahí. ¿Eh? Y ya, queda mucho mejor. Me falta un fondo, pero bueno, el fondo lo voy a dejar ahora mismo. ¿Vale? Y ya lo pondré. De esta manera no queda tan mal, ¿eh? Y enviar. Y ahora voy al software, ¿vale? Sí, a los bloques para programar esto. Que son conectar, es conectar. Esto es un poco, pero es así. Cuando haga clic en el botón conectar, pues... Ah, vale, que no lo he puesto. Siempre se me olvida. Le tengo que poner que tengo una placa conectada. Y no, no... No aparece. Aparece como no visible, pero ahora. Ahora sí puedo. Decirle que conectar a la placa ZoomCore. Cuando haga clic en el botón desconectar, pues esto me lo cargo y desconectar de la placa ZoomCore. Y ahora, tengo el código hecho ya. Cuando haga clic en el botón enviar, ¿qué tiene que pasar? Pues, que si el texto que he escrito es el correcto, si he dado la respuesta correcta, ahí no he puesto la pregunta. Vamos a poner una pregunta. La pregunta la podemos poner aquí. Como texto normal, ¿vale? La pregunta puede ser de cualquier asignatura, que está muy bien. Pero... Imaginemos que queremos preguntar sobre el cifrado César. Pues, ¿cómo sería? ¿Cómo es? La palabra araña usando el cifrado César. ¿Vale? La letra un poco más grande. 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 Voy a ver. Voy a meter aquí. A ver si tiene la letra un poco más grande. A ver. Araña. Hay que correr la letra tres lugares. Español. Araña E D U D U D D U D U D Entonces Si Condición Texto Bueno, voy a poner un comparar texto, ¿no? Porque al final es un texto No le he puesto nombre Texto-Respuesta El texto de texto-Respuesta Esto le voy a poner Te pregunta para no confundirme, ¿vale? Texto-Pregunta Si el texto de texto-Respuesta es D U D Q D Entonces Tengo que mandar una señal A la placa Para que haga lo que tiene que hacer ¿Qué tiene que hacer? Enviar un mensaje Porque estos se comunican por mensaje El mensaje es Prueba 1, ok Y luego me iré a la siguiente pantalla Para la siguiente prueba Por eso lo voy a dejar para después, ¿vale? Entonces ahora Lo voy a pasar al móvil Entro a la aplicación móvil De BigBlockPocket Y voy a probar Ahora voy a hacer un vídeo también De cómo funciona en el móvil, ¿vale? La aplicación Escanear código QR Le doy aquí Entro a dispositivo móvil Escaneo QR Se me sale Y Se me sale el logo entero Ahora lo arreglo Primero me tengo que conectar a la placa La placa tiene detrás el numerito Que se 1154 Conectar Conexión realizada correctamente Y que no me acuerdo D UD UD D UD UD No No funciona No funciona Porque no lo estoy escribiendo bien Porque estoy escribiendo en maní Entonces escribo algo en mayúsculas Y no funciona Eso también habré que comprobarlo En monúsculas todo No No lo está enviando No lo está recibiendo O directamente está mal ¿Vale? O no está enviando el mensaje bien A ver P1 O K O comparar texto No está funcionando bien ¿Vale? Me coge otro Porque con el otro Se me ha funcionado ¿Vale? Voy a ir a lógica Y aquí está el igual Voy a poner este A ver si con este sí funciona ¿Vale? Debería funcionar con lo del texto Estas cosas dan un poquito de Voy a subir la aplicación otra vez Venga Escanear código QR Conectar 1.154 Sí Aceptar DQDQD Bueno Pues Ya estaría hecho Ahora lo que tendré que hacer sería Voy a arreglar un poco esto Porque no me gusta Que no se ve Esto es la pantalla entera Y no se ve No sé por qué A ver Ancho No es clicable Pero es que no se ve entero Y yo más estrecho Yo qué sé También tiene que ver la pantalla Voy a ponerlo así No se actualiza A ver A ver A darle aquí No Esta también es la resolución del móvil Si pongo esto Tiene más resolución Voy a ver si así Si se ve entero ¿Vale? ¿Qué tiene que ver con Si le doy aquí Tengo que escanearlo otra vez Ah no 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 Perdón Perdón Que lo puedo re A ver Es que en el código QR Se me carga A ver Ahora sí cabe O sea que la pantalla La resolución es 926 x 428 Y la verdad es que La pinta del móvil Tiene bien No sé El color de fondo Conectar Esto ya estaría hecho Voy a hacer la aplicación Del móvil Y subo el vídeo Y subo el vídeo